Hola, la receta de hoy es arroz con quimbombo u arroz con ocra. Aquí les muestro la ocra que debe ser cruda, cruda sin procesar, natural como la venden. Bacon, cualquier tipo de bacon, limón, puedes coger el sazonador que desee, el quimbombo acepta cualquier sabor de sazonador. El primer paso será picar la ocra, no es recomendable lavarla porque esto aceleraría ese proceso de desprendimiento de líquido, de ese líquido denso y espeso que muchas personas rechazan. Y bota la puntita. Bien, una vez cortada la ocra, voy a proceder a cortar las tiras de beco para sofreírlas. Una vez sofrito el beco, lo separo de la grasa y entonces empiezo a sofreír el quimbombo en la grasa que dejó el beco. Ya sofriendo, le vertí el jugo del limón que les mostré y revuelvo para que el quimbombo tome el jugo. Ya notando que está sofriendo, le agregué el beco y apagué el fuego. Ya está listo para hacer con el arroz. Ya el arroz está puesto en la arrocera. Empleado como medida de arroz, una taza y media para esta poca cantidad de quimbombo o de ocra que tenía. Bien, y ahí tenemos el arroz con ocra o quimbombo. Espero que lo disfruten y gracias por verme. Hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.